Esta canción que va a cantar Carlos Serial ahora se llama Volveré. Y yo creo que es un deseo más poético que otra cosa. Uno no regresa, uno no regresa, porque uno ya no es el mismo y el lugar al que quiere regresar tampoco es el mismo. Uno de todos lados, en el fondo, se va para siempre. Pero también es lindo soñar y pretender que uno puede volver y encontrar ese lugar igual a como uno lo tiene guardado en sus sueños, en su pensamiento, en su recuerdo. Este es el sueño también de Carlos Serial. Y tal vez de quien les habla, Carlos Serial. No ocurre siempre a los que venimos de la provincia la nostalgia al solar nativo, a nuestro pueblo. Y bueno, con Antonio nos solemos juntar a llorar, a escuchar Chamamé. Y salió esta canción. Pena y soledad me lleve al partir Solo desazón ha quedado en mí Este sin sabor me hiere el altar Corrientes estoy buscando el calor Que siempre le das a mi corazón Que lejos estás Anhelo el ayer Volveré para sentirme niño Volveré para sembrarte el alma Volveré para buscar la calma Que lloré desde que te perdí Volveré para sentirme niño Volveré para sembrarte el alma Volveré para buscar la calma Que lloré desde que te perdí Pena y soledad Pena y soledad me lleve al partir Solo desazón ha quedado en mí Este sin sabor me hiere el andar Corrientes estoy buscando el calor Que siempre le das a mi corazón Que lejos estás Anhelo el ayer Volveré para sentirme niño Volveré para sembrarte el alma Volveré para buscar la calma Que lloré desde que te perdí Volveré para sentirme niño Volveré para sembrarte el alma Volveré para buscar la calma Que lloré desde que te perdí